y blindado en retaguardia puta madre destruido buena 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 tenéis permiso unidades picto para abatir todos los que se muevan vuestros fente el tango de medio de la calle está retrocediendo, se esconde izquierdas, está alertado tenéis permiso para poca disfrección saco izquierdo limpio no ha sido abatido, se ha escondido derechas un, dos, tres, hay que avanzar, salir del edificio y al siguiente bienvenidos al canal de guerra virtual bienvenidos al canal de Ross Perote una vez más os aporto una entrega de la campaña de la comunidad española y en concreto la número 4 en sí es la penúltima de las entregas que os voy a hacer y como ya os he comentado transmitir desde aquí mi agradecimiento a todos aquellos grupos y cranes que participaron en este evento deciros que el grupo armados en esta ocasión se va a encargar nuevamente de una unidad de infantería y en estos momentos tendremos a nuestro teniente al mando Urza yo estaré de segundo oficial como sargento en la unidad Tigre 1 nuestra labor que va a ser pues como os venimos relatando en las últimas misiones expandir nuestro territorio, expandir nuestro control en concreto vais a ver este mapa que va a resumiros cuál es la ubicación y la situación en primer lugar os muestro el mapa que hace referencia a la misión número 3 en concreto es la misión que os subí donde yo estaba dentro de un helicóptero de combate un helicóptero Tigre y a continuación vais a poder ir viendo como nos hemos ido expandiendo ampliando nuestra zona os centraré un poquito la ubicación donde Tigre 1 tiene que avanzar hacia la carretera que va en dirección este y unirse con las unidades de Tigre 2 y el resto de unidades para tomar las poblaciones que localizamos en la zona sureste donde os voy a acercar la imagen poco más que añadiros os voy a dejar directamente con la misión además tiene una parte de briefing puesto que la unidad que en esta ocasión se encargaba del mando global pues lo explica y me ha parecido conveniente dejaros esa parte para que podáis valorar pues esa coordinación entre tantos equipos que jugamos antes de despedirme me gustaría una vez más agradecer a Alfonso Manuel Arana González una aportación al Valpal y en esta ocasión hay una aportación de una persona que me ha indicado que no ve necesario indicar su nombre igualmente como yo sé quién es y él sabe quién soy yo así que muchísimas gracias a ambos por la aportación que habéis realizado nada más espero que disfrutéis de la misión un saludo y hasta la próxima a la orden mi oficial no ha entrado todavía somos ahora mismo 11 unidades estoy de segundo al mando somos 11 unidades unidad tigre 1 en principio operativa pendientes de vehículos a utilizar para el transporte lo que te voy a decir tenemos o sea puedo pedir lo que yo quiera sí yo creo que sí quieres que traiga aquí Zeus tenía que estar por aquí Bob, Bob, preséntate en la malla mimetizada a la orden ya estiré una pregunta ¿sigue abierto el arsenal? no sé, creo que sí el arsenal hay que abrirlo los oficiales de hecho nosotros no hemos podido abrirlo los oficiales de las unidades son quienes pueden otorgar con el ACE permiso para el arsenal de una sola vez vale me meto con tigre 1 para empezar a la orden porfar vale, creo que está limpio ¿no? desde la última vez bueno, algo quedaba según informaron vale entonces hacemos así tigre 1 una vez que esté a las proximidades de la lima Charlie 0 me informa a la orden en cada posición lima Charlie informe eh... vamos por partes son zonas de acción vale y lo que tengáis orfar asegurado vale y esa zona que no hay hostigamiento el objetivo principal ofar asegurar la población de ofar la ofar, bueno, se sobrepasa un poco con la lima Charlie 2 la voy a mover un poquito a la derecha la voy a mover un poquito a la derecha esas casas de la... de la... entran dentro vale efectivamente vale asegurar orfar y ofar vale lima Charlie 0 para que tengan en cuenta yo por donde vais vale son líneas de coordinación para mi lince 1 con los morteros y los tou en el castillo es una posición que os da de rango máximo para los morteros hasta bravo y alfa vale para dar apoyo al lince y da una precisión que si os pasan las coordenadas perdón para dar apoyo al lince para dar apoyo a los tigres da muy buena precisión vale estuvimos comprobándolo y... el cardon... crema asegurado alfa allí vamos a montar una posición de transmisión de transmisiones vale para continuar a Charlie y a Zulu es decir eso lo montamos nosotros puesto avanzado mando ¿no? si efectivamente y vamos a montar también un puesto médico avanzado ee... cuanta gente podremos disponer cuanta queráis no me digáis Tigre 2 porque no siempre van a mandar un pack dos pack dos pack dos si vale podéis alguno de los equipos vídeo interrútil voy a.. voy a comunicar tropa Tigre 1 dos voluntarios para ir con Lobo 2 Con dos unidades de Lobo 2 Necesitamos dos hombres de reconocimiento A la malla mimetizada A la de ya Voy a organizarlos entre vosotros Cambio y cierro Así me lo piden a mí también Así se piden las cosas ¿Los van a atacar que ellos blindados son nuestros? Dos hombres de camino llegando a la malla No, no, no Los vuestros están por allí Espero, no sé Un párrafo Voluntarios Presente Presente Vale No te preocupes No, no, no Esperad Vale, Maverick y Gillas presentes para acompañar al Lobo 1 Vais con los dos hombres tendréis un área amplia de Lobo 2 ¿Vale? Son los dos hombres que tenéis a vuestra izquierda Estos dos hombres de aquí Estáis bajo sus mandos ¿Recibido? Copiado Listo Vale, perfecto Pues por mi parte Tigre 1 Si salís por la salida norte Tigre 2 Por la sur Y así evitamos accidentes ¿Os parece? Recibido Este hombre que le ha pasado ¿Que se ha desmayado o que? Se ha caído El puto calor Y se ha caído de bruces de cara ¿No? Pero con toda la cara ¿Eh? Vale Muy bien Pepe Atento a Urza Me lo traes a la posición Que tenemos poco tiempo Y que informarle muchas cosas ¿Vale? Nos vamos a mover a la zona de los vehículos Detrás del Chinook Tenemos la mayoría de vehículos Y en dirección este a partir del Chinook ¿Vale? Se nos ha designado un vehículo RG Un vehículo Bantac De ametralladora Y un vehículo Bantac El otro no es TOW Es el 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 de apoyo El brindado ¿Vale? Un lince Y tú lo vemos saliendo de base ¿Nos ha dado un lince? Yo he entendido dos Bantac Sí Vale No me importa Vale No, el pizarro no Negativo Dos hombres se van con la unidad de Lobo Dos Y nosotros ahora mismo Vamos a ser Pues no sé cuántos somos ya Diez Once Y cuando llegue el mando A la orden Aquí Presente Vale Te hago un resumen muy rápido Y así todos acercaros Que nos oigáis bien ¿Vale? Porque voy a enseñaros el mapa Os lo marco Y así lo tengáis todo ¿Vale? Acercaros un poco Bob es el que más sabe del tema Porque estaba allí con nosotros Entonces es el único que lo tiene Lo tiene muy claro Vale Ir al mapa Y las instrucciones son las siguientes ¿Vale? Tenemos unas posiciones Lima Charlie 0 Lima Charlie 1 Lima Charlie 2 Son puntos de control Y puntos intermedios Nuestra operación va a ser controlar la carretera Que se dirige por la ruta Tigre 1 Al punto de Okfar Lo veis aquí ¿Verdad? Nuestra primera posición será avisar Cuando lleguemos a Lima Charlie 0 Indicar que estamos a la espera Y luego ya podemos entrar a Okfar Y tomarla Para ver qué resistencia hay Y todo este sector El equipo Lobo 1 Estará en todo momento de apoyo Por la zona alta Es un equipo de tiradores Y estará en apoyo de Tigre 1 Tenemos designados tres vehículos Un RG Un Banta con ametralladora Y un Banta con el otro modelo artillado ¿Vale? Ahora Bob nos lo mira y nos lo dice bien Somos en total dos hombres han ido Urza Dos hombres han ido Pasado a luego dos De apoyo Porque tenían pocos hombres Y nuestra misión es Llegar a controlar Ofar en un primer salto Y luego controlar la zona de alfa Incluido el cruce Donde están estas marcas Que veis aquí En estas marcas Hay una serie de casas Ese punto es el punto de encuentro Con Tigre 1 y Tigre 2 Que viene desde el sur De haber controlado La zona del sur ¿Vale? A partir de ese punto Iremos todos juntos Hacia lo que ya sería La posición Charlie Utilizaremos el canal de frecuencia 40 para mando 41 para zona Todo el momento Será nuestro Para nosotros El canal 41 de zona Lobo 2 Que es la zona del sur Hará una investigación Sobre el sector cuadro Que veis al sur De nuestra posición Simplemente para que lo sepáis Y Tigre 1 Evolucionará por esta carretera Y vendrá a reunirse En el punto de reunión Nuestro objetivo Es tomar La posición alfa Asegurar la posición alfa Donde el mando Establecerá Un punto médico Y un punto De comunicaciones avanzado Nada más Tenemos que salir Por la zona norte Y el mando Tiene un equipo De morteros Por si tenemos necesidad Al parecer no tiene Mucho miramiento Con los civiles De la zona O sea que si lo necesitamos Que no dudemos En tener ningún problema En solicitar Apoyo y destrucción Este mando Ha venido El nuevo mando Que ha venido hoy Al combate Tiene las ideas Muy claras Y los civiles No son sus amigos No tengo más Que añadir Que así sea Copy Ok Vale Necesito que me recordéis Los roles De cada uno Perote Tu segundo oficial RTO de comunicaciones Por 40 y 41 Designado Cambio Fusilero Fusilero Y como es médico Vale Montar esa línea Para que os pueda ver Todos como habéis equipado Volvamos a la línea Chicos Así cuando nos vayamos Haremos variación Y nos iremos A nuestra posición 1 Chacal 2 Jefe 3 Nostramos 4 Perote 5 Molleros 6 Raka 7 Pk2 8 Bob 9 Pepe 10 Dibait 11 Kiko 12 Urza Vale Asalto Formado del 1 al 6 Dirigido por Perote En el momento que haya Que desepararse Perote tiene total libertad Para mover a estos hombres El equipo de apoyo Intentaramos daros Siempre cobertura Y apoyenlo En vuestros avances Dicho lo cual Me pongo la frecuencia De radio global Que es 40 Y la 41 Y podemos partir enseguida 4 1 de zona 4 0 global Cargadores ¿Cuántos llevas? 5 ¿Y para qué quieres más? Es que parece que Aquí es solo el dinero La hostia Estamos en el ejercicio español Tu GPS no vendría mal tampoco Y encima de todo GPS ¿Qué quieres más? Mira Un radiocassette Con cascos Unos cazocillos bordados Unos cazocillos bordados Me cago en la hostia Teniente Un permiso quiere también Eso luego El permiso va a tener La bota clavada en el culo Como siga así ¿Qué pide calza señor? Un 43 Bueno Coordenadas Segundo vehículo Ametalladora Como Víctor 2 Mollero Conductor Raca Artillero Su sector de acción Es para X-Rai 1 4 Para Yankee Pk te quiero de artillero Pk te quiero de artillero Pk de conductor Mollero verifica Vehículo Banta Cartillado con MG ¿Dónde estás? Para la posición Mollero no está de conductor En el vehículo que le corresponde Subo No sé cuál es el vehículo El vehículo que está más adelantado Al norte de la posición De los tres vehículos Banta Con MG Es Asalto Listo Asalto Listo Podemos partir Víctor 1 Vehículo Con la 203 Víctor 2 Vehículo con la MG Víctor 3 RG21 Cuando quiera Mando Cargadores en los vehículos Para quien llore ¿Vale? Víctor 1 Adelante Salida norte Repito Salida norte De la base Busque ruta Y salga por la zona En movimiento Víctor 1 Vamos a aprovechar Mejor dicho La salida que tenemos Al Noreco Porque es la más lógico Noreco Recibido Salida media Salida media Copy Una vez que salgamos De la zona segura Que entendemos Que es el río seco Quiero formación escalonada Intentar sin salir De la carretera Recibido Aunque el mando no haya dado permiso Para abrir fuego en zona civil Vamos a intentar minimizar los daños colaterales Recibido Alto y claro Salto Aquí logo 1 Logo 1 Para todo sector Informo de posiciones enemigas En el sector de Orfa Repito Informo 1 6 1 Break 0 2 9 Patrulla enemiga 1 6 0 0 3 1 Segunda patrulla 1 5 8 Break 0 3 0 Vehículo de la granada Frecuencias adicionales Asalto 101.1 Apoyo 101.2 Cuando estemos operando Y no tengamos que dividir Usa radio separada Cambio 4-1 Por 4-1 Tigre 1 Para Lobo 1 Confirmo ubicaciones De las unidades enemigas Puede marcarlas en la tablet Las tengo localizadas Pero si me actualiza la tablet Me ayudará en el proceso Cambio Mando ya se oído por 4-1 La comunicación Mando Mando Marcados Sobre la posición Los informes de Lobo 1 3 patrullas Vehículo Ligero armado Tres patrullas Vehículo Ligero armado No Far Todos atentos A las posiciones Avanzamos Mojero Adelante Víctor 1 Víctor 1 Vía libre Para continuar Con el progreso Víctor 1 Víctor 1 Víctor 1 Abajo No, pero no te bajes Que hasta 1 Para Pú Saliendo de Me queda aquí Una siguiente parada Ya bajarás Suerte No sé si esa comunicación Última Ha llegado Para nosotros Aquí Lobo 1 Lobo 1 En Radio sector Interrobo Recibe Posiciones Aquí Tigre 1 Para Lobo 1 Afirmativo Alto y claro Afirmativo Alto y claro En ruta En ruta Cambio y corto Recibido Víctor 1 Cuando nos acerquemos A Whisky Papa Lima Charlie 0 Precaución Con ese vehículo Artillado Cambio Apropiado Víctor 1 Kiko Kiko Cuando puedas Ponte la frecuencia Interna de apoyo 101.2 Artillero Posible enemigo A las 2 A las 2 Del avance De cambio Tigre 1 Informado Por 41 A breve Minuto Para llegar A Lima Charlie 0 Víctor 1 Cuando llegue A Whisky Papa Lima Charlie 0 Mantenga Copiado Víctor 1 Formación En bloqueo No quiero que ningún vehículo Se aproxime Si algún vehículo Se aproxima con velocidad Tenéis permiso Para abrir fuego Copiado Víctor 1 Formación escalonada Sector izquierda La carretera por numeración 1 Vehículo 2 Derecha Vale Vale Tengo a las 2 Desembarco por ahora Tigre 1 Para Búho Por 40 Cambio Búho Búho Lo escucho Tigre 1 En posición Lima Charlie 0 A la espera Para avanzar Sobre la posición Tigre 1 Cambio Tenemos Personal De Búho Recibido Contacte con Lince 1 Si está ya disponible Para darle apoyo Recibido Búho Lince 1 Lince 1 Aquí Tigre 1 Cambio Aquí Lince 1 Por 41 Adelante Artillero de Víctor 1 Ha visualizado Posibles hostiles En el avance De la carretera Cambio Ok Manténlos vigilados Hay comunicaciones Lince 1 Por 40 Tigre 1 Por 41 Lince 1 Interrogo ¿Sería capaz de abrir fuego Contra la posición Del vehículo Artillado? Cambio Estamos aún A un minuto De la posición De despliegue Cambio Recibido Mantenemos a la espera En Lima Charlicero Cambio Búho Búho Aquí Tigre 2 Por 40 A todos los tripulantes Bajen menos artilleros Bajen menos artilleros Búsquen Monten posiciones Defensivas En la zona Aquí Tigre 2 Solicito Medeval Le puedo pasar Coordenadas Vamos la casa De dos plantas Si es que las casas Los vehículos Yo pegaría Este vehículo A la izquierda Por ser el 1 En la casa Y con protegido El vehículo entero Llevamos este liceo 1, 2, 3, 0 Mando muevo los lices Tenemos un vehículo Civil delante Puñalgo debajo Ese vehículo Posible yede Posible yede Cuidado con los vehículos Que se acerquen Copy Moviendo Víctor Lince 2 Conductor Llévelo al edificio De la derecha Al muro Edificio de la derecha Víctor 1 A la izquierda Numeración Respetar la puñetera Numeración A la izquierda De la casa Radio sector 42 Recibio de la derecha Tigre 2 Corto Sala Sala Civiles Vehículos Civiles Siguiendo ese vehículo ¿Qué coño lleva debajo? Vehículo en aproximación A nuestros 12 En el avance Posible vehículo yede Abrir fuego a las ruedas Al civil no Al civil no Vale Que nadie se acerque A ese vehículo Vale Lo que he estado viendo Es las piernas del civil Que se le estaban Cayendo por a través De un agujero del vehículo O sea Sospechoso Que tengan un vehículo Basura Efectivamente Podría haber sido Perfectamente un IED No lo sabremos Dime Llevo la radio Se me distingue Porque soy el único Con radio Afirmativo Vale Como habrás oído Hay mucho civil En la zona Si lo oigo Aún así Me gustaría Que asalto avanzase Poco a poco Entre edificios Y apoyaremos Nosotros Encargándonos Los vehículos Y avanzando lentamente Ok Carretera central Entiendo Inicialmente Carretera central Limpiando los edificios De la vía principal De búho De búho Para tigre 2 Ok Cuando me digas Adelante Búho Para el El mortero A ver si puede eliminar El plinado Ok Asalto Mantenemos Prevenidos Para avance A mi orden A pie Franco derecho A la carretera Entrada en la población Solo a mi orden Mantenemos Buah Como esta Tengo una bomba Tengo una bomba Tengo una bomba Tengo una bomba Enemigos En patrulla Al frente Vehículo con la retaguardia Vehículo con la retaguardia Brindado en retaguardia Brindado en retaguardia Buscar coberturas Chicos Muy bajo Artilleros Fuera Artilleros Fuera Es un vehículo pesado Desembarcar Desembarcar Y a las casas Pueden disparar Contra nuestros vehículos Artilleros Desembarcar Y a las casas Copiado Copiado Tengo aquí herido a vos también Vale Médico Monta un puesto Un médico Tiene que montar Un puesto de control No tengo tapones No me lo puedo creer Aquí tigre 1 Aquí tigre 1 Informando Hemos recibido En la posición Le iba Charlycero Un ataque por retaguardia Estamos resistiendo El ataque Cambio De buro recibido Interrogo Necesita Apoyo aéreo Por el momento Negativo Señor Cambio Pregunta ¿Ese era El contacto enemigo Delante? Es detrás Es detrás Negativo El de atrás Era un blindado El de delante Es un vehículo El blindado Sigue en movimiento Bueno Blindado Semiblindado Disculpa O sea Tenemos otro Por delante Afirmativo En la siguiente cruce A la derecha Deberíamos detenerlo Por cierto ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? Se ha ido A la derecha De retaguardia El problema Es que el audio Del vehículo Que tengo aquí No me deja oírlo Y no nos ha centrado Necesitamos ingenieros Armados En el R-160 1-60 Pueblo alertado Repito Pueblo alertado Ya ya la tengo Pues tenlo listo Por si acaso Tenemos un blindado Asalto Asalto Iniciar el avance Despacio Hasta el siguiente Núcleo urbano Necesito médico Imagen izquierdo Me tumbo Recibido Vamos a estar Asalto Recibido El vehículo Retaguardia Sigue operativo ¿No? Afirma Formación Columna Hasta el siguiente Mudo Vamos avanzando Sobran Mando avanzamos Uno se mueve Recibido En dos minutos Salimos El equipo de apoyo Aquí Lince 1 Lince 1 Repito Puesto de morteros Desplegado Intergo Coordinador Esa comunicación De Lince 1 Es para nosotros Creo Urza Aquí Tigre 1 Les recibo Lince 1 Cambio Roger Tigre 1 Interrogo Coordenadas Vehículo blindado O lo que veáis En este momento El vehículo blindado Ha huido de la zona Hemos replegado Su ataque Y han abandonado Necesitaría Que localizaran El vehículo Ligero Marcado en mapa En coordenadas 1 157 0 57030 157030 Marcado en mapa Como vehículo Ligero armado Cambio Recibido de Lince 01 Lo que me has pasado Creo que Lobo está en 60 Arriba del todo 1 2 Limpieza casa Verificar si tiene altura 3 Y 5 A la izquierda Manteniendo la carretera En control 6 Franco derecho Y retaguardia Sobre todo derecho Que es lo que más me preocupa Esperando informe De 1 y 2 Lobo está arriba A la izquierda Vale En la montaña Aquí asalto De tigre 1 Para lobo 1 Por 4 1 Tenemos contacto Visual de ustedes Iniciando entrada En población Cambio y cierro Recibido Les cubrimos Cambio Viviendo despejada Sin acceso a altura Vale 1 2 Fuera Siguiente edificio Continuamos con el avance Estamos saliendo por delante Movimiento Todos a la carretera Y avanzamos Tenemos audio de vehículo Exacto Apoyo colocándose Para dar cobertura Desde la carretera Con los vehículos Cambio Esos son los vehículos nuestros Vale Buscar coberturas En alguna casa O sea Tengo unidades enemigas Al frente Carretera Al fondo de la carretera Patrulla De un hombre por ahora Se cubre a la izquierda Desaparece 200 metros En visual Uno tiene que verlo En visual Está sin alertar Está sin alertar Está solo él Uno Mantén el disparo Tiro El siguiente Hasta la casa Dos Hasta la casa Si se alerta Disparas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Avanzando Altentos Vehículo a la derecha Vehículo a la derecha Pero parece destruido Estás cantado He perdido el tango A la derecha En la edificación Con porche Con columnas Dos ¿Tienes control De la carretera? Un segundo Cuando dos Verifique Uno avanza Controlando Uno avanzando Reunión en casa A todos Hasta la casa Por donde se fue el tango Izquierda A derecha A derecha Despejamos vivienda Si Despejar Dos Mantiene Que sea Uno y tres Venga Vamos tres Necesitamos sitio Tenemos contacto Con unidades Tener cuidado Porque si vais Si vais con los vehículos Os verán Recibido Apoyo Recibido Mantendremos A la espera Que despejeis Los próximos tres edificios Cambio Recibido Cinco Seis Cruzar al otro lado De la calle Y limpiarme el edificio Y así echáis un vistazo Ya Copiado Uno y tres Cogiendo altura En el edificio Observación Y fuera Al siguiente A la derecha Había otro contacto De tener cuidado Nuestra altura Más o menos Subimos a la avenida En el edificio Despejado Tengo un tango ahí Tengo un tango ahí Tengo un tango ahí Tango al frente derecha Vehículo civil Vehículo civil Frente No funciona la puta RG Brindando en retaguardia Uhuh Puta madre Destruido Buena 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 Tenéis permiso Unidad de Víctor Para abatir Todos los que se muevan Vuestros vente El tango del medido De la calle Está retrocediendo Se esconde a izquierdas Está alertado Tenéis permiso Para poca discepción Paso izquierdo Limpio No ha sido abatido Se ha escondido a las derechas Un, dos, tres Hay que avanzar Salir del edificio Y al siguiente Veo un vehículo Ah, vale Submetido Cinco, seis Saliendo Y siguiente edificio Por la carretera Es nuestra referencia No os quiero perder de visión Por favor Uno, dos y tres Avanzando Nuestra Saliendo Saliendo a vía principal Uno y tres Cinco y seis En vía principal Mando Confirme a lobo uno Que está en la montaña Que tiene permiso De limpiarnos la zona Lobo uno, lobo uno Aquí tigre uno Cambio Aquí lobo uno Delante Lobo uno Solicito que abra un fuego Contra la población Desde el Desde eco a whisky El equipo tigre uno Está saltando A la posición De orfat Recibido Interrogamos Si será posible Insertarnos Uno RG31 En la zona Lince uno Lince uno Aquí tigre uno Aquí lince uno Delante Interrobo Han podido Localizar el vehículo Ligero armado Cambio Negativo De momento Visual Cap ¿Qué es eso? No granean No granean Bájate el vehículo No graneados De retaguardia Graneados de retaguardia Alejaros del vehículo Dañado Todas las unidades Alejaros de los vehículos Aquí tigre uno Estamos siendo Graneados De nuestra posición Estamos avanzando Sobre orfat Cambio Vale C1 2 3 Mantener Quiero unificar Las unidades Interromo Silencio Se está dando apoyo Uno informa A la derecha Metido en un callejón Tenemos el vehículo Civil parado Interromo Procedimiento Ruedas Nos tenemos nosotros En visual Mejor Para dar a las ruedas Ojo Porque hay un camión Civil azul Y eso sí que puede ser Un IED Aquí apoyo Prioritario Vienen tropas enemigas Por retaguardia Vamos a hacerle frente Cambio Repite Apoyo Informando Unidades enemigas En retaguardia Vamos a hacerle frente Cambio Ok De bubo De bubo Para tigre Civil Ha sacado Una pistola Interrogo Medico Franco derecho Las unidades Que necesiten Apoyo De asalto Van a tener Que retorrecer Tengo varios Helidos Aquí atrás De bubo Recibido Os mandamos Otro RG Y retiramos De esa zona Contacten Aéreo Por radio Por radio 42 Aquí Lobo 2 Para mando Residida Tigre 2 Contactamos Con aéreo Altura afirmativa Altura afirmativa Entra en nuestro edificio Cerca de la posición Lobo 2 Están abriendo Venga arriba Sube Sube con Nostra Venga arriba Coger altura Y cubrir la posición No, no, no Franco izquierdo Altura izquierda Al tejado Del siguiente edificio Si es en el suficiente Al lado del coche Ojo porque no tenemos Barandilla Nos disparan Desde la derecha A lejos Cuidado Ahí han caído Dos ya Dos que No, no Hablo atrás Atrás Estoy en el siguiente Edificio Salto Para Lobo 2 El siguiente Izquierda Vale El contacto Por el Apoyo De Aéreo No, los Insurgentes No nos han Visto Retaguardia Se está encargando El otro equipo Fortificaciones Pero no están Ocupadas Y Como un Y eso Podemos Liquidar Aquí desde lejos Recibido Silesus Inseguridad Vale, vale Inseguridad Abatarnos Si pueden continuar La misión Sin ser Desvelado Aquí lobo Tenemos un herido Un herido grave Inconsciente Los disparos Por 4-1 Lobe 1 Recibido Tenemos vehículos Brindados En retaguardia Vamos a necesitar Pedir apoyo Amando Urza Pide helicóptero De apoyo En retaguardia No pueden estar Entrando los vehículos Por detrás Joder Me están poniendo Fino Urza Urza ¿Me recibes? Por 4-0 Tigre 1 Para Búho Por 4-0 Tigre 1 Para Búho Cambio Me confirma Búho Comunicaciones Cambio Búho La escucha Tigre 1 Tigre 1 Se encuentra En varias emboscadas Por retaguardia Con vehículos Ligeros Y pesados Necesitamos Apoyo aéreo Necesitamos Buitre en la zona En retaguardia De población Ofar Estoy con Comunicaciones Con mando Pidiendo un helicóptero Recibido Sale Un En breve Le informo Cuando despegue Recibido Recibido Tenemos unidades Mezcadas en la zona Cuidado con nuestras Unidades amigas Cambio A ver Informarme Que pasa Chicos No me contesta Alza Apoyo está caído Casi entero Vale Atrás Damos apoyo A nuestros hombres Todos el mundo A reagruparse Y a dar apoyo Para ver que les ha batido Tenemos tangos En el sector sur Y en retaguardia Tienen a 50 metros En retaguardia Un vehículo Artillado Que desesta Disparar Tenemos algún lanzador Vale pues He pedido el helicóptero Aquí Tigre 1 Aquí Tigre 1 Por 4-0 Cambio Estamos juntando Todas las calles A SS1 Lince 1 Lince 1 Aquí Tigre 1 Tenemos Por 4-1 Tenemos un blindado En retaguardia Que ha diezmado A mis unidades El mando está caído El mando está caído Nos encontramos A la cabecera A la cabecera De Ophar Cabecera de Ophar Dentro de la población Y con tres vehículos Amigos en la entrada Aquí Tigre 1 Por 4-0 Para mando Estamos intentando Combatir con vehículo A la zona Whisky De Ophar Estamos dentro De Ophar Tenemos amigos caídos Vamos a necesitar Medevac Cuando esto se limpie Cambio Contacto saliendo Del vehículo abatido De Ophar Recibido De Ophar Tengo a Ophar De Ophar De Ophar Vale chicos Tenemos Viene Ophar Viene Ophar Aquí Tigre 1 Para Ophar Alto y claro Cambio y cierro Chicos Necesitamos asegurar A nuestros compañeros Viene el Medevac Viene Ophar Viene Ophar Viene Ophar Viene Ophar Viene Buitre Afirmativo Yo ya estoy de camino Vamos a dar apoyo A nuestros hombres Tenemos desliminado El vehículo Con seguridad Necesitamos ayuda Atrás En retaguardia Estoy yo en cabeza De punta Aquí aguantando Vale Mantener Lo tengo claro Mantener el mayor silencio Que podáis Porque estoy comunicando Con mando Con aéreo Con Lobo 1 Vale Lo sé más o menos Como está Vamos a ayudaros Lobo 1 Lobo 1 De Tigre 1 Por 4 1 Afirmativo Afirmativo Al vehículo destruido Nos dirigimos Todas las unidades A la posición De los vehículos Aliados Para atender A los heridos Estamos esperando El Medevac Que entre en zona Cambio y cierro Recibido Informo Disponemos De fuego antimateria Repito Fuego antimateria Recibido Tenemos también Disparos desde el sur Mire de defendernos El sur Vamos a estar Atendiendo A los aliados Copiado Defendiendo Su Tigre 1 Tigre 1 Aquí Wuitre 1 Por 42 Por 42 4-1 Tigre 1 Para Wuitre 1 Alto y claro Adelante Estamos en el aire Les damos soporte Recibido Atienda Whisky de Okfar Whisky de Okfar Hemos destruido Dos vehículos Tipo BDRM Tipo BDRM Necesitamos Que no venga Nadie más Por el sector Whisky Repito Sector Whisky De Okfar Y luego haga Una limpieza Alrededor Tenemos aliados Al norte Logo 1 Es el helicóptero Helicóptero entrando en zona Por 4-1 Buitre 1 Cuando pueda comunique con Medevac Voy a necesitar un puñetero Medevac en la zona Marco posición verde humo Posición tigre 1 Que vamos a necesitar un medevac ¿No? Joder tío Vale chicos Necesitamos buscar a nuestros compañeros No tienen que estar muy lejos Ingeniero lo tengo localizado ¿Dónde? Verificar todos en 4-1 Por favor En la 1-0-1 1-0-1 Está herido Está muerto Está qué Está sangrando Con heridas de bala Voy a empezar a vendarle Coño Pues ya Porque si no mal Tengo un hombre Dentro de un vehículo Tengo El artillero Está dentro del vehículo Nadie lo ha sacado Eso intento Pero no me deja ¿Por qué no me deja? ¿Lo ves tú? ¿Lo has visto? Hostia este hombre Este hombre Ya está afuera Este hombre está Está afuera Está afuera Está afuera Este hombre Está más muerto Que otra cosa Artillero Del último vehículo Abatido Voy a coger la chapa Y hay uno caído Joder tío Necesitado el medevac Recibido Tengo varias bajas En la posición Necesitaré que extraigan cuerpos Me ha hecho una limpieza Perímetro Tengo muy sucio La retaguardia ¿Cómo está? Infórmeme Cuando pueda Cambio Copiado Informo Que el oeste De vuestra posición Nord Oeste de vuestra posición Está limpio Aparentemente No veo térmica Ni nada Así que debería estar limpio Vamos a movernos Por vuestra retaguardia Recibido Verifique sur Verifique sur Lobo 1 Está abriendo fuego Sector sur Eso creo Copia Vale Señoritas Toca lo que toca Numeraros Uno verde Dos amarillo Tres amarillo Cojo Cuatro operativo Perote Cinco verde Seis verde Siguiente verde Ocho caído Diez amarillo Divide Vale Nueve Once Vamos No me jodas Tío Buscar bolsas Quiero todos los cuerpos Entre los dos vehículos Empaquetados Tenemos ingeniero ¿Tenemos ingeniero operativo Ingeniero de vehículos? Negativo Era Pepe Y ha caído Vale Cambiaremos Los ruedas De los vehículos Que estén estropeadas Que hay unas cuantas Proceder a todos Un perímetro Con los muros de contención Que podáis Alrededor de los vehículos Médico operativo Negativo Te tengo aquí delante Vamos hombre Aquí hay un hombre Aquí hay un hombre 1, 2 y 3 Nos encontramos en altura Al sureste de los vehículos Aquí hay un hombre Caído compulsado Delante de los coches ¿Tiene pulso? No, no, no puede ser Ah, no Negativo Negativo No, te van a cambiar el tuyo Sí, exactamente ¿Qué manera de mirarte el pulso? Eso digo yo Mira, a ver Pero te decía Que hay que recuperar Algo de los cuerpos Si Es que Lo que voy a hacer Es sacar la carga La rueda Quita la bolsa Y metela en los vehículos Medeva O Medeva Medeva Que está solicitado El Medeva Que está solicitado Estoy esperando que llegue Buitre 1 Buitre 1 Por 4 1 Me recibe Cambio Adelante Afirmativo Aquí Tigre 1 Por 4 1 Solicito contacto Con Medeva Necesitamos Medeva En la zona Cambio Copiado Contactado Medeva Para Tigre 1 La zona es segura Cambio Afirmativo Zona segura Puitre en la zona Voy a buscarle Marcando humo verde Necesito humo verde Necesito humo verde En la zona Chicos Humo verde Para el helicóptero Necesito humo verde Para el Medeva Marcar una zona Que pueda aterrizar Bú ¿La escuchas? Tigre 1 Informa Coordenadas 1 3 Marcada Marcada Zona verde Tide 1 Puede transmitir Una ordenada Para recoger el RG31 Para Buitre Aquí Medeva Medeva Aquí Tigre 1 Coordenadas Coordenadas 1 5 8 Brake 0 3 2 Silencio Por favor 1 5 8 Brake 0 0 3 2 Medeva Medeva Afirmativo Alto y claro Posición marcada Con humo verde Repito Posición marcada Con humo verde No marcar más humo Señores Habéis empezado a tirar humo Sin notificar Y tenemos humos En diferentes posiciones Viene el Medeva Saca la posición sur Voy a coger el humo Que está en medio De la carretera Para colocarlo En el otro lado Por si llega antes Aquí la volvamos Para Tigre Adelante Pero aquí tenemos Una zona mucho mejor Entre edificios En combate Tenemos Insurgentes Sobre La posición Lobo Dirección 150 grados Sur-este Vale No tenemos bolsas ¿No? Dos ¿Tos qué? Dos bolsas Pues mete a los hombres En la Cuervo al médico Vale Pues Sus mochilas Si puedes Meterlas en el vehículo En el RG Que está más operativo Ese que comunica Es desde base Urza O me ha parecido Tiene pinta Ser urza Voy a marcar humo verde Aquí en el descampado ¿Vale? Es la mejor zona Espera Espera No marques humo verde Hasta que no lleguen Jefe Es malgastarlo Hasta que no tenga comunicación Te aviso Vale Pero está bien En esta zona ¿No? Si es aquí Donde quiero que atorricen ¿Y al otro lado? No tenéis ahí una esplanada No pero esta está defendida Entre casas Esto Coño Busco cobertura Ok Búho Búho Aquí Tigre 1 Por 4-0 Cambio Búho Ahora escucha Tigre 1 Se nos ha complicado Se nos ha complicado Muchísimo la cosa He perdido A tres hombres principales Entre ellos El mando de la unidad Requiero transporte De vehículo Lince da dañado Con el chinú Para retirar la base Requiero transporte De vehículo dañado Chignor En la población Ofar Cambio De mubo recibido Tenemos el chinú Ahí tira humo Es el mismo Quehaceres Y sus pasos Coordenadas Para la recogida Marcando coordenadas En La posición Ocfar Yankee 1 5 9 Negativo Negativo Aborte Posición Confirmo 1 5 9 Break 0 3 1 1 5 9 Break 0 3 1 Contexto repitiendo Coordinadas Para la recogida Del vehículo Para Aircraft 159 Para Yankee 0 3 1 Población Ofar Afirmativo Afirmativo Recibido En lo que tengamos Disponibilidad El chinú Se lo mandamos Por ahí Alto y claro Medebag Afirmativo Posición Contacto Humo Verde Vía libre Para el aterrizaje Vale chicos Mantener Los heridos Cerca del Eh Quien ha disparado Los heridos Cerca de Los dos vehículos Entre los dos vehículos Vale Vale Todos los heridos Entre los dos vehículos A ver Médicos Médicos Atenderme Todos los heridos Entre los dos vehículos Todos los heridos Están entre los dos En medio Vale Chicos Todos los heridos Colocaros Entre medio De los dos vehículos Que están en la carretera ¿Me recibís? A todos los heridos Rápido Entre los vehículos Colocaros Eh Tendréis que llevaros Luego también Los cuerpos ¿Vale? Retomamos Las posiciones defensivas Del huésped Viene aquí Un hombre cojo Medevac Medevac Puede mantenerse En el aire Si quiere Y luego vuelve a aterrizar Para recoger A los médicos Van a estar aquí Un rato Y es peligroso Mantenerse ahí Cambio Por 4-1 101.2 Es nuestra frecuencia 101.2 Es apoyo 101 Asalto Divite Cuando he solicitado Un Chinook Para extracción Del vehículo Brindado Yo estoy bien Recibido Seguimos con esta operación Hasta que se vaya Medevac Una vez que se vaya Ya veremos Cómo podemos Seguir avanzando Vale Alejaros de los vehículos Los que no estéis heridos Vale ¿Os podéis llevar a los cuerpos Por favor? Vale Yo estoy bien Eh Rave Te quiero en el edificio En construcción Dirección 340 Vale Divite Informa ¿Cómo estás? Gracias 1 2 Edificio 100 De la posición Del RG 1 2 Edificio 100 De la construcción Del RG Eh Número 3 5 A la derecha De ese vehículo Si puede ser Donde está el lanzador Ahora mismo Copiado Copiado Es lanzador Raca Te vas también A donde estaba El lanzador Que no sé Quien es ese lanzador Copiado Os quiero controlando El perímetro de edificios Del sector del avance Eco Venga Tres en un edificio Y dos en otro Yo mantengo aquí Necesitamos una bolsa Una bolsa para el otro cuerpo ¿De acuerdo? Tres en un edificio Joder Tres en un edificio Tres en un edificio Lo llevo yo Pesa mucho este hombre ¿No? Y pesa demasiado Es que está un poco gordo Come demasiado Ya verás cuando se entere su madre Deberías decir Que te atiendan eso Que te pongan una tablilla Antes de que se vayan ¿Quién coño está herido Y no lo ha dicho? El herido Tres Acércate rápidamente A los Pampas Que se marchan Vale mate No Pero voy a pedir Que se la tenga Ulf Ulf Eso Anda huevos tío Que no lo digáis En su momento Mira que lo he dicho Diez veces Se habrá roto la tablilla O se rompe Pero no te oigo por radio Hablar por radio Si no no me entero Ya ya Y te robo ¿Alguien tiene una bolsa de cadáveres? El anterior teniente Sigue tumbado Ahí en mitad de la carretera Teníamos dos En el cuerpo del médico No tenemos más Los médicos entiendo Que tendrán alguna en el helicóptero Cago en los médicos Voy por ellos No tenemos más Estoy en el edificio a la derecha De los tres hombres que están arriba ¿Dónde están los dos hombres que me faltan? Aquí uno Vale, RACA localizado, me falta alguien Numeraros y ubicados Uno en el edificio a la izquierda de la carretera Dos con uno Tres, seis, izquierda, arriba Cuatro, edificio derecha, arriba Cinco, tres, izquierda, delante del edificio derecha Seis, edificio derecha, arriba Vale, he recibido Mollero Estamos todos arriba Súbete Estamos en el edificio derecha, cincuenta metros delante Tres, para movimiento, lobo uno Pazagustidor, cambio Vehículo civil lejano rumbo este puro, acercándose por un camino en tierra Aquí, Tigre uno para lobo uno, cambio Percibido Aquí lobo uno, adelante Interrogo Interrogo ¿Por qué motivo quiere abandonar la zona? Cambio Área aparentemente despejada, informar de sector 2, cambio Por el momento preferiría que mantuviese la zona, cambio Tenemos que mantener la posición hasta que nos regrupen lo que serían los vehículos Me metía bien unos observadores en su posición, cambio Recibido, por el momento todo tranquilo, cambio Recibido de Tigre uno, cambio corto Vículo civil, izquierda, carretera, 100 metros, con alguien que ha bajado y va armado Enemigo al frente izquierda Enemigo, enemigo Dos, tres, cuatro, tres, mirar Mando enemigos al frente izquierda Interrogo, ¿necesitan apoyo? En principio no, porque están lejos, pero si vienen más, sí Han marchado hacia la izquierda, Lima, han marchado hacia la izquierda Lobo uno, lobo uno, por cuatro, uno, visto, visto Los tenemos a tiro, pero se nos han ocultado detrás de una casa Visto, está avisado lobo uno y los ha visto Vale Lima está en el edificio derecho, izquierda Está en el edificio de la izquierda, carretera izquierda, lobo uno está disparando contra ellos Tenemos tres o cuatro y un vehículo que parecía civil No los veo yo, eh, me tapa el edificio totalmente Van hacia la montaña Van hacia la montaña Lobo uno, retírense Arte, y los UPS Unos, te van al ancho Unos, te van al ancho Solicito que les den apoyo a el lobo uno El dueño de dos, les necesitamos Te van a ir al ancho Mevanta el, me voy a ir al ancho Que nos ayudan a ir al ancho Corredir, la posición Unos, cuatro, dos, cero, 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 ceroon Unos, cuatro, dos Break, cero, 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 díaz Cambio De búho recibido Asalto, aquí apoyo Asalto, adelante, aquí asalto Interrogo, ¿podrías seguir avanzando la línea y tomar la siguiente línea de casas, cambio? Afirmativo, creo que hasta el final del pueblo podemos avanzar sin problemas El único tema es que los vehículos están en retaguardia y uno está perdido Pero tenemos espacio y podemos avanzar, cambio Recibido, me estoy encargando de conseguir que los vehículos estén operativos, por lo menos para seguir avanzando Tómenme, aváceme la línea para que podamos apoyar, cambio Recibido, avanzando hasta el final del pueblo, 100 metros Recibido, chicos, pares, derecha la carretera, preparados y prevenidos para avanzar Impares, izquierda la carretera, os quiero abajo en 10 segundos Cuatro en posición Sí, es en posición Un en posición listo, pero es en posición Todos listos, avance prevenido hasta el final del pueblo Revisando las casas pero sin entrar en ellas Una ojeada Prevenido ligero Vamos hasta los vehículos que ya está revisada, ¿verdad? Afirmativo, y pasamos los vehículos y llegamos a la última casa Antes de entrar en la zona donde has desembarcado unidades ahora mismo El aéreo los ha limpiado, o sea que en principio la zona debe estar bien controlada Mantengo zona, creo que este edificio no está revisado, ¿no? Sí, he subido yo antes Vale, continúa Ah, salto, aquí apoyo Adelante, apoyo, aquí salto Vale, parece ser que podemos intentar recuperar a uno de los vehículos Pero lo vamos a tener que arrastrar unos metros hasta el vehículo que hemos neutralizado hace un momento Vamos a robarle las ruedas y hacerle una paña Cambio Recibido, pero lo más conveniente sería que lo retirase el mando a base para su reparación, ¿no? El chino que venga a los de transporte En el palo están Recibido, eso es lo más correcto Lo que no quiero es perder mucho tiempo en esta zona y darle la oportunidad al enemigo otra vez a emboscarnos Abre puertas Recibido Vale, echar una limpieza rápida, chicos Subir los dos El resto van a limpiar la casa Mantener la posición que creéis conveniente Si podéis hacer una trinchera en el siguiente muro, perfecto Copy Subo escalera Y cuidado a la derecha que aquí hay un muro que no se lo cae detrás Esquina cubierta Aquí Logo 1, Logo 1 para todo Para Tigre 1, informo al norte En la carretera del norte tenemos un APC bien cargadito de tangos Repito, cargado de tangos, cambio Recibido de Tigre 1 Buitre 1, Buitre 1, aquí Tigre 1 Búho Objetivo, kilómetro Búho, Búho, aquí Tigre 1 Salida a la terraza Vale, cuadra, informan que más adelante hay un APC otra vez cargado de tropa Justamente al salir de la población al norte Despejado, baja Aquí Lince 1 para Logo 1, cambio Reocupamos con Lima Búho, Búho, aquí Tigre 1, cambio Vale En posición Vale, oído Tigre 1, interrogo, ¿sería posible, Búho, si el vehículo está quieto, abrirle fuego? Tigre 2, Búho, escuchas Está en movimiento avanzando hacia el sur Aquí Tigre 1, Búho, interrogo, ¿sería posible mandarnos a la posición al sector Lima, Charlie 0, otra vez en Wuitre, cambio? Aquí, Logo 1 para Lince 1, interrogo, ¿posibilidad de bombardeo sobre el recuadro? Vale, espera, manténgase la suerte Si el vehículo se mantiene quieto o hace un recorrido constante, podemos abrir fuego, sí Va a velocidad lenta Vale, escuadra, os informo, van a intentar bombardear con el equipo Lince del APC Al mismo tiempo estoy pidiendo apoyo a Wuitre Vale, chicos, vamos a avanzar al desnivel, tenemos un punto ciego Siguiente edificación, Franco Izquierdo, avanzando, Franco Derecho, cobertura Negativo, bombardeo Movimiento Estirar hacia el gas, cambio Recibido, Logo 1 Vale, el equipo Lince 1 se niega a gastar munición contra el APC Asalto, precauciones o avance Recibido, avanzamos unos metros porque tenemos puntos ciegos, cambio El APC han informado que está a un kilómetro aproximadamente, entiendo que está más lejos Pares, iniciamos marcha Vale, uno de mis soteadores informa de que tenéis el avance despejado, asalto Alto y claro, tomando control, siguientes edificaciones, y ahora sí que tenemos visual, carretera limpia, bastante, un kilómetro casi La izquierda, cogemos la altura en edificios Recibido, proceda, control del sector Tango abatido Cadáver, derecha, carretera, enemigo De búho, de búho, para tigre 2 Aquí tigre 2, adelante Lobo 1, Lobo 1, aquí tigre 1 Por favor, lo más rápido posible, tenemos muchos heridos de tanto tigre 2 como Lobo 2 Recibido, marquen una posición segura para el Medeva Esquina ¿Dónde? Ah, vale, lo vi mirando No entramos, lo abrimos para ver Si quieren, ya pueden abandonar la zona y dirigirse a su Papa Whisky 2 Pero no entramos, cerramos Cambio ¿Puedo ir a cerrar? Asalto, asalto, mantener la posición Mantenemos a... Uy, vale Asalto afirmativo Recibido, Lobo 1 Intente comunicar con búho y solicitar a un buitre para intentar limpiarlo Aún así, si lo desean, si se dijeran al sur, les podemos escoltar hasta la zona de Alfa Audio vehículos, creo que es por delante, no sé si se mueve algo por detrás Por detrás se está moviéndose nuestro régimen Negación con pato Vale, pues delante Visual de 500 metros por delante a la carretera sin vehículos Repite Visual de 500 metros por delante a la carretera sin vehículos Recibido Asalto, asalto, las comunicaciones internas, intentad hacerlas internas Hay mucho ruido de radio, cambio Recibido, es que estamos en dos grupos, ok Ya habéis oído chicos, ahorrar comunicaciones De búho, de búho por 40 para Tigre 1 ¿Qué te ha escuchado? Hay un vehículo a la izquierda Aquí Tigre 1 por 40, cambio Hay un vehículo a la izquierda, ¿vale? Negativo, negativo Puede ser el de Lobo 1, ¿eh? Podemos seguir avanzando con ellos hasta la posición alfa, cambio De búho recibido, interrogo si necesitan todavía el apoyo de búho y 3 Afirmativo, afirmativo Lobo 1 ha informado una PC a su posición al norte de su posición Cargado de tropas enemigas y listas para emboscarnos, cambio De búho recibido Ah, lo oigo en 2, 2, 0, ¿no? De búho recibido No sé, está lejos Lo oigo por aquí Tigre 1, Tigre 1, aquí Chinook me recibe en cambio Es que viene el Chinook, tío No, 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 este no es, este es el del equipo Ya, ya, es que viene para quitar el vehículo Aquí Tigre 1, transmitiendo por 41, le recibo, Chinook, cambio Te recibo, venimos a buscar un RG31 que se había quedado tirado, cambio Aguarden un segundo Aquí, asalto para apoyo Vehículo, convoy en movimiento, le recogemos Embarquen en los Víctor 1 y Víctor 2, sepan en unidad Embarcamos como paquetes, cambio Afirmativo, el equipo de apoyo se encargará de la logística Recibido Nones, Nones, vehículo 1, embarquen Nones, Nones, vehículo 1, Víctor 1, embarquen Pares, vehículo 2, embarquen Para X-Ride, 1, 5, 0 Corriéndome Para Yankee 0, 7, 0 Unidades, Víctor, avance despacio 15 kilómetros por hora máximo Formación con una escalonada En caso de amenaza al frente Hacemos bloqueo y que las lanzagranadas revienten toda la zona Para Yankee, 0, 0, 7 ¿Y todos los pares habéis subido? Se hubiese una marcación... Eh, Sino, hay un nombre, ya Pares, Sinones, subidos, listo, asalto ¿Dónde andan, Mayero? Arriba intentando bajar ¿Qué pasó, Mayero? Búho, Búho, aquí Tigre 1, cambio No encuentro la bajar Búho Alto, falta un nombre TIGRE 1, a punto de abandonar la población de Orfar Repito, TIGRE 1, a punto de abandonar la población de Orfar Avance despacio contra Alfa, cambio De Búho recibido, buen trabajo, TIGRE 1 Continuar con la misión Asalto, asalto, interrogo, ¿están todos a bordo? Negativo, tengo un nombre que todavía no está embarcado, número 5 Víctor 1, Víctor 2 Mollero, Víctor 1 Mollero y patada en la cabeza, me cago en la hostia, Mollero Dentro, Víctor 1 completo Unidad de Víctor, avanzamos Despacios Víctor 1 Vale, en realidad, vamos al revés Porque el 1, Víctor 1, tiene que ir a la izquierda Pero da igual, no cambies ya Sí, pero ya se puso ahí Joder, tenía que haber cogido un GPS Porque de verdad que sé dónde estoy Pero tengo que estar mirándolo Veis la fábrica que hay a la izquierda, detrás de las piedras Ese es Alfa, ¿vale? Aparentemente Alfa está despejado Vale, asalto Parece que el complejo está despejado Los tiradores han eliminado tres tangos Vamos a llegar con los vehículos hasta la puerta Una vez ahí, asalto abandona Los vehículos inicia la limpieza del complejo Recibido Adiós, me he comido en medio de la carretera No sé cómo está Asalto, yo, alto y claro Tenemos algo en la carretera Víctor 1, ¿qué es lo que ve? IED, es un contenedor de basura Contenedor de basura Espiga Espiga, conductor, a tu izquierda Vale, Víctor 1 Mantengo seguro, a ver si puedo ver Vale, vale, tenemos Víctor 1 Tenemos una abertura del complejo por el... Por el otro lado Tenemos que entrar por la izquierda del complejo Recibido, notifique a mando el IED Y entramos por la izquierda Recibido Vivo, Vivo, y Tigre 1 Vivo Le informo IED en la puerta de Alfa Repito, IED en la puerta de Alfa Recibido Detónenlo De forma controlada Si no Harán fuego Los aéreos Recibido de Tigre 1 Afirmativo Los vehículos Con lanzagranadas No entran dentro del perímetro Que las unidades de Víctor se aproximen a la puerta Para que de asalto No haya que correr Mide el campo otra vez Cambio Víctor 2 Acerques a Víctor 1 Pégate al muro En defensa Eso es Desembarcamos cuando tú digas Abajo, chicos Asalto a la entrada Asalto Aquí apoyo Adelante Interrogo Necesitarán el apoyo del RG Para avanzar por dentro Complejo Cambio Cuando tenga controlada la puerta Me iría muy bien Que alguien se pusiese Cubriéndonos No entréis Alto 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 1 y 2 1 y 2 ¿Me entendéis? Sí, sí Preparados para saltar al otro lado 3 y 4 Preparados para cobertura interior Poneros en posición Para realizar maniobra 1 y 2 Dejaros del muro Para que puedan ponerse 3 y 4 No os peguéis al muro Porque si no No entra 3 y 4 Para daros la cobertura Prevenidos para el salto 3 Tienes que estar ya asomado No saltas hasta que no esté en los tramo No saltas hasta que no esté en los tramo Apoyo y forma Vamos a intentar La detonación controlada del IED Las explosiones en el sur son controladas Cambio Asalto a nuestro amo Que no tenía que saltar Mollero Alto Vamos a ver, chicos Tengo mucha comunicación de radio Entonces, mi idea era que saltaba 1 y 2 ¿Vale? Sí, sí, sí Yo he entendido Vale, pero los demás no me han entendido Mollero Espera tu momento Mollero, cúbreme Si no me cubres la entrada No pueden saltar mis hombres Ponte en la esquina Asómate 1 y 2 Salto Ligero, ligero, ligero Vale Vale Recibido Les informo que estamos abriendo Como estáis, chicos Izquierda, derecha Dentro Entramos Entramos Abrir la valla Por si luego tiene que entrar el vehículo Cuando podáis El 1 no lo hace El 1 no lo hace Que va cubriendo el frente Lo hago 6 Lo hago 6 Mollero, tú no levantes la valla Dentro Cobertura cruzada Y giro cuando creáis Mollero, estás en cabeza Ahora te toca ir en cabeza Vamos Derecha, Mollero Asalto en el interior Asalto entrando Seguid los edificios Los muros Y limpiáis Vía libre para entrada de vehículos En el primer patio Cambio RG Cambia esa Víctor 1 Avanzar con cuidado Dando escorta Asalto Cambio Pegaos a la derecha Edificios Limpieza Mando Esto está lleno de edificios Voy a necesitar apoyo Para limpieza extensa Vale Puerta Prevenido Prevenido para abrir 1 2 Cobertura de fuego Le he recibido asalto Le mando 3 efectivo Hay obertura Ollero Es viable Vale Pues seguimos A la puerta Seguimos Puerta negativo Nave de la izquierda Lobo 1 Lobo 1 Para tigre 1 Copiado Recibido Izquierda 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 Mayero Eso es Ha dicho lima Izquierda Chicos Venid de apoyo Pecados Mira tenemos Muitas zonas Os podéis ir por la derecha Por este pasillo A los hangares que tenéis ahí a la derecha A revisarlos ¿Ok? Venga Suerte Limpio Venga Hasta el fondo Vamos Salimos por la puerta De allí Eso es Limpio Lobo 1 Aquí tigre 1 Ok No, no Moyero Seguimos En posición Solicito consejo Para hacer Listo Fuera Podemos intentar Abatir Movimiento constante Cambio Es Interrogo Ese dron está en el aire Ollero Escalera Vamos a probar si arriba hay algo Negativo Está volando sobre el bosque Como si estuviera un civil jugando Cambio Recibido Tigre 1 Enterado Cambio corto Vale Escuadra Eso informo Parece ser que hay un dron en el aire El Lobo 1 Está preocupado Porque cree que podría ser Un IE de volante Aún así O él mantendrá informado Cambio Aquí Lobo 1 Para tigre 1 Recibido Informo Tras la siguiente población Al este Tienen una patrulla Unos 100 metros Fuera de la población De lobo 2 Ahora se limpio No, Moyero Guay, tío Recibido el tigre 1 Nosotros seguimos limpiando El complejo alfa Cambio Recibido Cambio corto ¿Te va a la altura? Venga Pues para arriba Aquí Lobo 1 Se pide consejo Cambio Cuidado, cuidado, cuidado Chicos Esto no es seguro Atrás ¿Puedes retroceder? Sí, afirmativo Retroceder No es seguro Eh, Moyero 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 se ha quedado Vale Moyero A la escalera Abajo Otra vez Interrogo ¿Qué hacemos con un dron desminador Que tenemos al este De alfa Cambio ¿Qué hacemos con un dron desminador Localizado El lado izquierdo Está avanzando por el perímetro Se está cruzando Hacia la derecha Ojo De con el fuego amigo Eh, Víctor 1 Muy viento Buscando zonas para dar cobertura Cambio Negativo Un dron desminador En el aire Afirmo Víctor 1 Moviéndose por dentro del patio Igual debería no bastirlo Vale Moyero Nos vamos a la derecha Hay unidades amigas Unidades amigas Limpiando los hangares Sí Visto De vuelta Tigre 2 Sí Tigre 2 Adelante Enfrente A la una Tenemos A la zona Ese es el equipo Nuestro Vale A nuestra derecha también amigos Vale Que limpien ellos los hangares Que limpien ellos los hangares Vámonos al resto de edificios A la derecha A la derecha A la derecha Vamos a abrirnos A la derecha El edificio Del recinto Ellos tenían los hangares Ubicados Vale Están limpiando todos Nosotros vamos a ver El perímetro Hasta la puerta ¿Le he visto pasar un hombre Seguido? De vehículo en 150 Por fuera Cuidado Adelante Cuidado Víctor Informando que tenemos El motor parado 150 150 Recibido Vamos chicos Hacia la zona De bubo es negativo Intenten localizarlo Pero que no nos vea Creo que está por fuera Tened cuidado Vamos a ver Lobo 1 Lobo 1 Aquí tigre 1 Aquí lobo 1 A ver Tenemos Saúl del vehículo Por fuera De 5 milímetros De alfa Y necesito Vamos a asomarnos Que intenten hacer una observación Vamos a observar Tenemos un muro aquí Que nos cubre Amarillo Solicitamos Desconocido El de estar dentro Del complejo Somos incapaces De ver lo que pasa afuera Si lo podemos Si es sobre la carretera del sur El complejo Es civil Camión Aquí asalto Camión Y un vehículo Al fondo Recibido Cambio corto Variado Vale El equipo Lobo me informa De que es un vehículo civil Aquí asalto Contacto visual Camión civil Pero delante del camión civil Hay un vehículo destruido Posible yede Posible yede Cambio Víctor 1 Cendomotor En carretera principal Perímetro Está creo que Todo controlado Hemos limpiado Todo lo limpiado Hay 50 edificios Que ha sido eso Yede dentro del edificio Yede interior Vehículo amigo caído Vehículo amigo caído Acudan a dar apoyo Aquí Víctor 1 Estamos ok Estamos ok Hemos sobrevivido A la explosión Sin ningún daño Joder Pues yo me he quedado sordo Tío Mantener Mantener Víctor 1 Víctor 1 Víctor 1 Revisar vuestro estado Vamos a retroceder Sobre estos pies Abandonamos el perímetro Si llegamos Si llegamos a entrar Hostia no oigo nada Me he quedado sordo No tenía tapones Creo que vienen enemigos A controlar la carretera Estamos dentro Unidades dentro Edificio practicado Recibido Vamos a subir a la torre Patrulla de 3 enemigos En rumbo 110 200 metros Sin alertar Asalto visto en carretera Están en la carretera principal Cambio Interrogo Entonces asalto Confirmáis que el complejo Es seguro Cambio Pues después de la explosión Que ha tenido usted No puedo asegurarlo Al 100% Veo un dron abatido En rumbo 40 Debe ser el que hablar Afirmo Están cantando ahora mismo Por radio Tenéis Afirmativo Está en el RG Hemos regresado A la posibilidad inicial Yo no tengo La patrulla es más Numerosa ¿En qué dirección Se encuentra esa patrulla? Patrulla en carretera Principal Carretera principal En rumbo Eco 200 metros Cambio 6 integrantes En el RG Kiko Ve a buscarlo Que parece que lo te necesita Los veo chicos Vale Atiéndale Kiko Rumbo 1 1 4 0 Solo veo una cabecita Están alejando En el bosque Búho Aquí Tigre 1 Ya no lo veo Tigre 1 Informando Complejo Alfa Despejado Complejo Alfa Despejado Muy buen trabajo Mantén Mando aquí Asalto Adelante Asalto En la operación También solicitaban Que limpiásemos La posición Bloqueo Y la posición De edificios De enfrente Para que la zona Sea 100% segura Todos los edificios Copiado Interrogo Asalto ¿Pueden avanzar Contra esos Complejos Con seguridad? Hay un vehículo Que no me gusta nada Y que puede tonar Me gustaría Que el RG Abriese fuego Está en medio De la carretera Punto bloqueo Y entonces puede avanzar Copi Copi Curamos A nuestros heridos Y avanzamos Para allá Recibido Todas las unidades De asalto A la puerta Entrada Sur En la carretera Puerta Central Entrada Sur Cambio Es cierto Es que este camión Me está dando Un por culo Mientras no es prote Si Está pasando La patrulla Esa Como unos 300 Si Ahora Es que va por ahí Lo veo Ahora lo veo Para tigre 1 Búho de tigre 2 Campo Aquí tigre 1 Por 40 Le retiro Búho Es que tiene muchísimas comunicaciones Adelante La patrulla De actualización De la patrulla De tigre 2 Informa Posición bravo Tomada Repito Posición bravo Tomada Sobre todo Objetivo Alfa Cambio Recibido De tigre 2 Informo Adicional Negativo A recogida De información En cadáveres No hay cadáveres En zona Cambio De buro Recibido Un vehículo En movimiento Nuestro En retaguardia Cuidado Afirma Afirma El bidón Víctor 41 Víctor 1 Cuidado Con el bidón Víctor 1 Cuidado Con el bidón Recibido Vamos a abrir fuego Pimio Contra el bidón Y después Si no explota Seguimos avanzando Agachate Madre mía Vamos a rezar Para que no explote Vale El bidón no explotado Seguimos avanzando El camión se mueve Pero el camión El camión se mueve hace mucho No tiene ruedas delanteras Por eso se mueve así La patrulla enemiga Que habíamos cantado Hace un buen rato La hemos visto Pasar en rumbo 200 Por detrás de las casas Está lejos Pero es el perímetro Que tiene Copy Copy Dibai Fuego contra el vehículo En ruinas Que tenemos enfrente Demasiado alto Coño Si Si que era un IED Si Tenía pringue El camión estaba cerca Pues si El camión ¿Lo que era? ¿El camión o el vehículo roto Que estaba ahí? El vehículo roto Asalto Nos vamos chicos Abajo avanzando Venga Venga Movimiento Comidos Todas las unidades Franco derecho Columna Para acercarnos A las casas Franco derecho Columna Para acercarnos A las casas Mando avanzamos Asalto Recibido Luz verde Buen trabajo Y cuidado Seguir cerca A la carretera Porque vamos Al bloque De siguientes casas No podemos limpiar Una a una Limpiar patios Y ver si hay algo Sospechoso Seguimos Prevenidos Prevenidos ligeros El problema es que hay una patrulla por detrás de estas casas Pero está lejos ya El tema es si vuelve Lince 1 para Tigre 1 Cambio Aquí Tigre 1 Pusco en Tigre 1 Reflexivo Lince 1 Cambio Interrogo Cómo vais Avanzamos Sobre la posición Bloqueo Hemos neutralizado Varios IEDs En esta vía Y por ahora Seguros Cambio Roger Cambiamos Interrogo Se han ido por la carretera ¿Ustedes tenían Enemigas Al sur Del complejo Alfa Cambio Déjame mirar Mando Mando Informativo Hay una carretera Que va por el sur Tiene que estar por la carretera De Tigre 2 Por la carretera De Tigre 2 Se han ido por ahí Se dirigirán A las unidades Que se encuentran abajo Sur Posible IED Mando Posible IED En la carretera De Tigre 2 En el cruce sur Lo verás cuando llegues Casi al cruce Copiado Entonces intentaremos Neutralizarlo a distancia Otra vez Estructura de ladrillos Repito Estructura de ladrillos Repito Comunicación Para Nos encontramos En la posición Máten De un vehículo Uno Dos Tres Mágenes Eso es Venga De burro Repito Mensaje Afirmativo Aquí Lobo 2 Que Ollero Detrás mío Nosotros nos vamos A la derecha Vamos a verificar El cruce De burro De burro Recibido El vehículo Se encontraba En las coordenadas Quiero altura Quiero altura chicos Subir esta primera casa A izquierda Y nosotros A la derecha Vamos a ver Desde aquí Si se ve algo Y los patios A ver si podemos Subir a los tejados Mando Tigre Uno Cambio Aquí Líder Te recibo Vale Hemos superado El cruce Estamos subiendo A dos casas Está lleno De patios Tenemos altura Tenemos muchas estructuras Por ahora No vemos nada Estamos entrando Para ver si tenemos altura Recibido Seguramente Seguiremos avanzando Hasta llegar A la línea Lima Charlie Dos Una vez que lleguemos allí Aguantaremos O eso No tomamos el cruce Y defendemos esa posición Igual me va a llamar Vamos a hacer eso Avanzaremos Hasta la posición Que tenemos en el cruce Tomaremos Y defenderemos ese cruce Y pediré Informe Recibido Destruya el IED Cuando lo tengan visual En el cruce Tras Copy Copy Vale Chicos Observación A ver si hay algo En los patios En algún lado Pero hay mucho terreno Y poca visual Tigre Tigre 2 A Tigre 1 Adelante Tigre 2 Tigre 2 Aquí Tigre 1 Estamos viendo Que están intentando Abrir fuego Contra un palet YED Manténganse Vamos a abrir fuego Nosotros con el lanzar Granadas Cambio Roger Roger Un segundo Que aborten Que aborten Están disparando Sobre nuestras posiciones Tigre 2 Amigos delante Unidades aliadas En el cruce Repito Unidades aliadas En el cruce Joder Me han peinado Tigre 1 Aquí Tigre 2 Recibidos Retrocedemos Y cedemos A fuego Copiado Copiado Vamos a neutralizar Les el IED De su avance Y les informamos Cambio Vale Ya han parado Y van a retroceder Tigre 1 Posición humo rojo A mis aliados Tengo humo verde Ya yo no tengo Pero bueno Tira humo verde No no porque ahora ya es un lío Si tiro rojo Informo de rojo Tira verde Marea Vámonos Porque van a disparar Y estamos en medio Aquí ahora ya no Creo que no Porque ya hay una Si tiran granadas Bueno Están disparando los nuestros Ahora mismo no Porque el ángulo No estamos en su línea De fuego Ellos disparan hacia la izquierda Si Derecha quiero decir Pues avanzamos Mando Yo daría al sector Por limpio Si quieres Podemos avanzar Al final De la zona de casas Pero avisaría A Búho De que el sector Está limpio Cambio Asalto Siga avanzando Nosotros vamos a intentar Neutralizar S y E De que no explota Recibido Asalto Avanzamos Por carretera Vamos chicos No tenemos prisa Deja a Mollero Que se entrene delante Venga A pringar Mollero Venga que bonito Tigre 2 Para de Tigre 1 Eso Tú pon el pecho Y luego Luego estoy yo Estamos abriendo Estamos abriendo fuego Con el lanzagranadas Contra lo que parece El pared Y no explota Amigos a izquierda Aún así Recomiendo que lo Que lo esquiven Por el lado Por el flanco derecho Cambio Recibido de Tigre 2 Se entiendo que lleve Interrogo posición de reunión Buscarme al 3 Está Está con nosotros Agrupado Cruce seguro Cruce seguro Tengo infantería De Tigre 1 Avanzando para terminar De limpiar la población Pero por el momento El sector está despejado Cambio Recibido Solicito instrucción Para acercarme Al punto de unión Tigre 2 Afirmativo Tiene luz verde Para avanzar Se encontrará unidades Víctor de Tigre 1 En la carretera norte Recibido de Tigre 2 Buen trabajo Tigre 1 Vale chicos ¿Quién lleva una pala? Yo Aquí una trinchera Raka 20 metros más adelante Trinchera Mantenemos posición En esa trinchera Moyero El resto Trinchera izquierda Tigre 1 Aquí voy 3-1 Cerca la carretera Chicos Para que lo vean Quiero en las trincheras En la carretera Raka Unos metros más Unos metros más Estamos intentando llegar Hasta la edificación De tres alturas Que hay en el margen izquierdo En la última casa Ok pues Igualmente Vale Haremos la trinchera A altura de ese edificio Venga Vamos Raka Cuidado Bloque de casas En 110 los verán Equipo Equipo Se informó Tigre 2 Está avanzando Contra la población O va a entrar Por la carretera Yo estoy informado De que estéis en la zona Cambio Oído y visto Recibido Los veo detrás Buo Buo Raka Humo verde En la carretera Tigre 1 Informa De que La población De Ofal Hasta Al final Está despejada Seguimos avanzando A pie Para asegurar Totalmente Trincheras Pegada en la carretera Y si puede ser También cubriendo Nuestro franco derecho Vosotros arriba Chicos Altura Y control ¿Vale? Altura Y control Ok Nos estamos ¿Qué te pasa? 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 En la posición Lee F1 En Ofal Le mandaremos por allí Un béisculo con munición En el punto de reunión De Tigre 1 y Tigre 2 Cambio Recibido Nos dirigimos Hasta allí Vale Hombre La idea no era Ocupar la carretera Pero bueno Tienes un paso ahí Vale, vale Pero así me vale Y quiero otra aquí A la derecha Quiero mi franco derecho Cubierto Mugero O graca Ahí Perfecto Y ahora A esperar Tigre 2 informa Como ya le ha dicho Tigre 1 Estamos en la posición Marca Unión Tigre 1 Tigre 2 Solicitando instrucciones Recibido Sobrefase Índima Charly 2 Guías antes En la posición De Carly Vehículo Vale Está 110 Vale Creo que le está Disparando ya Wittre Listo Ok Recibido Objetivo Charly En camino Creo que era un Jampi negro Apoyo Apoyo La gran muraria china En el asfalto Hemos cavado Con muchas ganas Vale Asalto Embarca Evaluarme si podéis caber todos en el RG Está en retaguarda del combo RG Atrás Vamos Nuestro nuevo objetivo Ya que nos hemos regrupado Con Tigre 2 Es avanzar Hacia la posición Charly Recibido Venga Que mañana En el briefing De la primera hora Con mis mandos Va a ser una risa 4 dentro 6 dentro Cabemos justo Si cabemos 2 dentro Venga Chicos Que aquí Todavía Prazas Tigre 1 Para Tigre 2 Aquí Salto Todo dentro Adelante ¿Estás Que me? Interloco ¿Cómo Vamos a hacer Un ambiente ¿Ustedes Paz Si Nosotros Le damos Cobertura O repartimos Los sectores Cambiante ¿Ustedes Ores Un Poder Encuentra La Coordenada 1 9 0 0 0 3 A ver Coño Nos ha llevado Dos horas corriendo Cabrones Y la hora Es el cabal ¿Os hais creído? Joder Recibido Tigre 1 Aquí con el aire acondicionado Es por de puta Es aquí frasquito Protegido Roger Tigre 1 Vale Nos ha tratado Miedo Vamos a avanzar Por la vía principal Y entraremos Por el norte A Teruk Quiero tomar Las cotas 74 78 Hay como un bebé De pequeño Nuestra posición será llegar allí Tomaremos posiciones Y daremos el apoyo al equipo Tigre 2 Que el convoy inicia movimiento Recibido alto y claro Alto y claro Procedemos al avance Tecnología española Nos contamos Plurias de Hombre Para hacer un rayajo Esto Si tío Pues el vehículo ese destruido en medio Pega un buen pedo Ese puede ser que hubiese hecho alguno No hay que hacerse Podemos establecer un puesto de mando avanzado En la posición de Alfa Es que no creo que lo del refuelto fuese un IED Seguramente sería una mina o algo Si Hemos tirado abajo de un edificio seguro ¿Ha tirado un edificio? ¿Si? ¿Ha tirado una? Si Hemos tenido suerte el 2 ¿No? ¿Ha tirado un juego de que eres dos campeón? Estaba mejor Y se va con poder Pues esa está a punto de abrir la puerta a bollero Si íbamos bollero Pero este y yo Menos mal que le he dicho No abrir la puerta Digo no porque eso se están cargando Nosotros está pecados ahí Con compañía Vale todo el mundo Vamos a entrar Ya estamos llegando al sector de combate Parece que hay bastante infantería En el nor eco de la posición Nor eco Nor eco Infantería En la posición ¿Vale? Nor eco es nuestro banco Pues si Delante de nos Ruculo Vos derecho Vos aliados delante Si tenemos a Tigre Vintro 1 rompiendo campo otra vez derecha Rompemos derecha Eso es lo que oigo Tigre 1 informando Entrando en el sector nor Oeste de Teruk Sí, eso ya se oye tiros por todos los lados Tío Lo pongo no es llegar a mi posición Veo unidades Tío, ahí veo mucha gente que está corriendo Son amigos Está en retaguardia ahora Ahora sí Para, 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 para Esos de atrás son malos, ¿no? Víctor 1 parado y de posición RG Colóquese en el edificio que tenemos a las 6 de Víctor 1 Víctor 2 Colóquese en paralelo Controlando dirección subeste No, pues no ha tirado ahora Vale, vale Pues menos mal Abajo, chicos Vale Al edificio 20 Están disparando hacia 200, 220 O sea, poquito, ¿eh? Asalto para evitar que Fogomigo avancen un poco más hacia el eco Y controlen un poco más la parte norte de Teruk Venga, chicos, eco Intenta alejarse de los vehículos por si acaso hubiera Fogomigo A la colina al lado, vamos Mando, me he desubicado un poco en el desembarco La población de Teruk marcada Donde está, respecto a nuestra posición actual Estamos recibiendo fuego Estamos recibiendo fuego de braneado Salir de la zona Granadas entre los vehículos Enemigos en 20, ¿vale? Por esa zona hay enemigos Adelante Sí, unas trincheras, por favor Vale Médico operativo Tenemos que limpiar el sur, chicos El sur Las casas del sur, chicos Interrobo frecuencia de Tigre 2, cambio 9x40, ¿sabes? ¿Por 40? Afirmo Si no contesta por aquí Cambio Chicos, retrocede conmigo Raca El resto mantiene y hace trincheras Vamos a ver si hay heridos Equipo de apoyo No tengo comunicación Aquí apoyo Estoy con los heridos ¿Dónde estás? La ubicación Te veo O sea, que también pueden estar colocados en la frecuencia 42 y 43 Aquí Tigre 2 para los que la puesta es a 41, perdón Estoy haciendo una trinchera al sur Aquí 21x41 informo que estamos a 30 segundos del puesto de morteros cambio Buscar el resto, chicos Sacarlos de los vehículos Aquí no hay nadie Por 4-1, por 4-1, Tigre 1 para Búho, cambio Tigre 2 ¿Eres Tigre 2? No, es mi médico ¿Eres mi médico? Sí Coño, que tengo heridos por todos los lados Aquí Tigre 1, por 4-0 para Búho, aquí Tigre 1, por 4-0 para Búho, cambio ¿Dónde estás? Hemos vuelto a tener fuego graneado en la posición Nos encontramos al norte de Teruk, al norte de Teruk Necesitamos Medevac, necesitamos Medevac, cambio Está con múltiples heridos por todo el cuerpo Solicitado Medevac Los que no tengáis la 1-0-1, por favor, cambiar temporalmente la 1-0-1, porque si no, no tengo contacto con vosotros La 1-0-1 no es nada ¿La tenéis todos? ¿No utilizáis la adicional de la 1-0-2? No, no, no hay nada Vale, vale, perfecto ¿Cuántos heridos tenemos? ¿Tres? Tengo vehículos vecinos a nuestro sur, por el camino ¿Qué tienes? ¿Qué? Vehículo audio, no sé si son nuestros, muy cerca, población sur 160 Es posible, están limpiando Tigre 1 esta población Intentar verificar con contacto visual, cambio, y marcar con humo vuestra posición Adelante Tigre 2 Solicitamos por artillería en 192-032 192-032, recibido Confirmo coordenador Vehículo civil, debajo de nosotros Recibido, vigilar Un mover de posición aliado Y en vez de recibir asalto, quien ha recibido caña ha sido a Pocho Sí, hemos comido todas Sí, 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 la verdad es que Tengo un civil, un segundo civil que pasa por aquí abajo El vehículo civil ha aportado a un enemigo y está repisándolo Sobre Adelante, Lince Bueno, entonces no es civil, es amigo Nosotros encontramos en la posición del puesto, Lince, el del este, interrogo ¿La siguiente ya no tengo nada? No es a nosotros, creo que es el helicóptero en la población de allá abajo Acabamos de subir un construyamiento Y no sé si es mortero Vale, cuidado Cuidado que le voy a dar con la mañana Tigre, Lince, uno, confirmen y patos De búho para Tigre, uno Aquí Tigre, uno, por cuatro, cero, adelante, cambio Informo, informo, el presunto civil aliado ha salido yendo Creo que era un ajuste de cuentas Otro para coser Silencio, estoy hablando con mando por el miedo Eh, reitere, reitere, el Tigre, uno, para búho, reitere Recibido De búho, les mandamos Medevac a posición Charlie Recibido, afirmativo, afirmativo, posición Charlie Establecerán contacto con ustedes por 41 Recibido, alto y claro, cambio Lince, uno, Lince, uno, aquí Tigre, uno, cambio Aquí Lince, uno, adelante Impactos de mortero certeros Repito, impactos de mortero en las poblaciones Certeros, pero no tenemos contacto visual Con enemigos en la zona Hemos visto salir dos civiles de la zona Mierda Tengo un vehículo, amigo En el quinto, coño, en 220 Camión 200 Vehículos, amigo En rumbo 220 200 Son dos vehículos RG, amigos Tener cuidado que se acercan a nuestra posición Oh, para todas las unidades Tigre 2 se aproxima por Sur Hay vendas en algún sitio ¿Este vehículo cómo está, chicos? No tenemos capacidad de arreglarlo, ¿no? Es un RG, amigo ¿Y este camión? Señores, este camión no tiene que subir a nuestra posición Necesito que lo pinchéis Ruedas Alto fuego, alto fuego, civil Camión controlado Vigilarme a ese hombre ¿Alguien puede expulsarlo? Repita mensaje Hombre cercano, espóselo Saca armas Ha batido, ha batido Ha sacado un arma Vuelvan a posiciones originales Vuelvan a posiciones originales Esperándome de back Aquí el INSE 1 Hemos llegado con los suministros Con el camión Interrogo posición Estamos dentro de otro ciento ¿Alguien tiene humo? A ver, es el que entra ahí ¿Verdes? Sí, voy a coger Cojo los humos verdes de aquí y azul Yo tengo humo verde ¿Necesitas que lo lance? Ya está Sí, marca uno Más que lanzarlo en posición ¿Vale? Ok Vale ¿Quién hay aquí de asalto? ¿Raca? ¿Y Román? No, no, no Raca, vuelve con la unidad A los bunkers Vuelve ya El apoyo ya está dado Ok Vale Un informe ¿Quién me puede informar de apoyo? ¿Quién ha caído y cómo estamos? Kikoman Ha caído Lima Ok Pecados, Rayven Pecados y... Pecados, Rayven y... Ah, pues yo no he caído Ah, no No, pero el pecado está aquí Estamos completo menos Lima Vale, o sea, solamente Lima, ¿no? Y Rayven Vale, pues... Rayven también era de apoyo Sí, también era de apoyo Vale ¿Alguien en los vehículos? No Entiendo que no, ¿no? Vale Eh... Pecados Dime Quedas al mando Vale De lo que sería apoyo De apoyo Voy a dejar Ok Material en el vehículo Eso es Y quédate tú dentro en el vehículo Amigos en carretera, rumbo sur Amigos en carretera, en patrulla, rumbo sur Luego dos, entrando a base Bueno, ¿y eso? Eso es el helicóptero abriendo fuego contra algo Algún herido, Kikoman, están todos, ¿no? Estamos todos verdes Aquí luego uno disparando un perro, retiramos el carro ¿Dónde está sangre? ¿Dónde está? Medea, 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 en posición humo verde Adelante, luego Apartaros, apartaros Luego uno retira el calor Y luego uno continuó adaptado con inteligencia tíquero Vale, chicos Al final Al final La cosa ha sido No ha sido fructuosa Tengo dos bajas ¿Habéis cogido bolsas para llevarlos? Sí, tenemos ahí en el Han caído, chicos Dos bolsas Y podéis llevarlos los cuerpos a base Por favor El resto de unidades está atendida por nuestro médico Están ok Gracias por la visita Si quedan unidades de reemplazo en base Intentar notificarlo A ver si el mando da vía luz verde para atraerla Vamos a mantener aquí ahora mismo Vale, gracias Ok Recibido, antes Vale, chicos Se van a llevar a los dos cuerpos El medevac Todo el resto de unidades Nos vamos a regrupar En la posición de las trincheras Vale Los vehículos Tenemos uno dañado Civiles 279 corriendo Ok Ok, ya Ya lo he visto tres veces Hay un par de civiles Que salían de la población Y hay una especie de vehículo destruido Posible y Edén 2, 7, 0 2, 7, 0 Y compañeros caídos son tres, eh, no dos Son tres ¿Y quién falta? Vale Aquí hay uno Hay otro cadáver Hay tres chicos Tenemos otro al lado del vehículo ¿Dónde? Sí, gracias BP, Raven ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí Delante de la mamá Ahí Joder, tío Cómo está el patio, tío Recibido Bueno, gracias por la ayuda, chicos Es que estamos perdiendo a la gente No pidan ni las gracias Fillar bien las placas Luego en base Tendremos que hablar con las familias, tío ¿Con la viuda? Sí, no veas, tío Este hombre tenía dos hijos, eh Esto va a ser muy duro, tío Bueno, me voy a mi sector No vaya a ser que perdamos a nadie Vale Voy a arrancar dos motores Y a ver si terminan los chavales Y nos vamos para base Afirmativo Gracias por el viaje Perfecto Vale, chicos Perímetro Mantener Punto de reunión Trincheras Mantenemos los vehículos Ahora mismo ¿Dónde están? Tenemos todavía un RG Y un inicio operativo Atento a registrar cualquier cadáver Que encontremos Como el civil que teníamos aquí Y también de paso Cualquier elemento que sea sospechoso Que nos pueda dar información Proceder Tigre 1 de Tigre 2, cambio Aquí Tigre 1 por 4-1, cambio Hola, pero tezco me vais Hemos vuelto a perder a un par de hombres Está el medevac en nuestra posición Se están retirando los cuerpos Y por ahora lo demás, bien Roger, estamos peinando la zona sur De la zona marcada como Charlie Recibido, alto y claro Estamos esperando instrucciones Por si necesitáis apoyo Mis hombres ya están liberados Copy, en principio Faltaría peinar la zona A la que pone 2PAT Que está situado un poco al sur Eco, sur Whisky, perdón De Charlie Está el civil ahí, jefe macho Recibido, alto y claro 2PAT A ver Civil, civil No parecía Nos vamos a mover De Tigre 1 en dirección 2PAT Ha sido un tiro seco Chicos, tenemos misión En la posición del 2PAT 2PAT está sin limpiar Vamos a movernos hacia ese rumbo Nosotros ahora estamos prácticamente En la posición Teruk En la posición Charlie Eso quiere decir que tenemos que avanzar En rumbo aproximado 340 330 ¿Vale? El equipo de asalto Va a ir en cabeza y andando El equipo de apoyo Va a ir en los vehículos Y por favor Nunca Nunca Cogemos las cotas Con los vehículos A no ser que tengamos Claro los objetivos Y sea para abrir fuego Pero subir un vehículo A la cota Es un puto branco Para que nos den mortero O sea que no se repita Equipo de asalto Rumbo 320 320 Equipo de apoyo Pecados Gestionar vehículos Cambio y corto Unos movimientos A la cv Venga aquí Coibo FADRG Venga aquí Estamos aquí Vale Estamos 3 Me llevo yo el otro vehículo A ver Que me mareo Y no veo Sobrepaso Mede va abandonando el sector Sobrepaso Pasamos Vehículos perfil bajo Para no ser muy localizables Y manteniendo una distancia decente Para que si ahí vemos algo Se podamos avisar Y alertar temprana Tango sabatido Frente derecha Tengo un vehículo En rumbo 318 A 137 metros Puede ser un IED Un vehículo destruido Chatarra Vale Sigamos el valle Parte más baja Para que los vehículos Lo tengan claro Rumbo norte En esta posición Por los cuerpos Que hay en el suelo Copio los muebles De búho De búho Para lobo Vehículos contantes Al valle Cuerpos Registrarlos Si se puede Echar un vistazo En los cuerpos Tres cuerpos ¿No? Eso Tenéis que mirar La información No sé Cómo iba En el cuerpo Buscar inteligencia ¿No? Supongo Pero Sí Pero Buscar inteligencia Exacto Este es un pobre diablo He encontrado inteligencia Sobre caché de munición Mando Mando Aquí Tigre Uno Cambio Aquí hubo Adelante En un cuerpo Abatido Hemos encontrado Un mapa Al parecer Tiene información Sobre una posición De munición Cambio Corto Recibido Supongo Que será La zona Objetivo Zulu Creemos Que es una posición Nueva Creemos Que es una posición Nueva El mapa Está más al norte De cambio Vale Avanzamos Chicos Cruzamos La carretera Y como el objetivo Que tenemos que limpiar Es La posición A ver Para que me entendáis Y que yo no me ríe Es la colina Más alta Que tenemos enfrente O sea que es No sé si es esta De la izquierda Donde están las rocas No Llegamos a la carretera Y lo vemos Venga Está en rumbo 285 La colina Con las rocas Ok Pues Seguir Carretera Nos encontramos Hacia 280 Venga Búho De Tigredos Acabamos de atravesar Nos veo Búho La zona Más al sur Eco De Charlie Está despejado Marcado como cuadrado Limpio Estamos ahora mismo En la zona 1,2,3 Mantenga Estamos muy retrasados El resto Vamos atrás Recibido Esperamos En lo que aseguren En el complejo De casa De Charlie Continúan hacia la posición Zulu A por el caché Que ahí va a haber Chicha Recibido Mando Están dando instrucciones De ir al sector Zulu O sea Me parece una brutalidad Tigre 2 Para Tigre 1 Aquí Tigre 1 Por 4 1 Adelante A la carretera Todos Pero te Estamos en la zona Marcada como Papa Alpha Tan cual Su whisky De Teruk Lo vamos a limpiar Y en cuanto quede limpio Tenemos órdenes De dirigirnos Al punto Zulu Recibido Oído Estamos muy cerca Muy cerca De la posición Pad 2 Lo único que parece Esto despejado Nos encontramos En la carretera Vamos a esperarles Para iniciar Ruta hacia Zulu Cambio Chicos Nos vamos a ir A Zulu Quiero control En la carretera Derecha e izquierda Con los dos vehículos Broqueándolas Y algunas trincheras Hasta que acabe El Tigre 2 Y nos podamos ir Le informo Mis hombres Están deshidratados Cansados Sin comida Solicitamos Reemplazo Solicitamos Reemplazo Y posibilidad De entrar en base Para descansar Tengo a mis hombres Muy abatidos Se nos acaba el agua Coño De búho Es afirmativo Replien en un convoy Por la carretera Segura Recibido Recibido Vamos a esperar A Tigre 1 A Tigre 1 Espera Tigre 2 Para el repliegue conjunto Tigre 2 Recibido por 4-0 Está de acuerdo Cambio Dentro de 4 horas Tengo transmisión Tigre 2 Recibida Transmisión 5 de 5 Totalmente de acuerdo Recibido Estamos en el punto Carretera Entre PAD 2 Y PAD 1 Cambio Roger En camino Replegamos Directamente A base Replegamos A base Toda la malla Replegamos A base De lobo 1 Recibido Cambio Y corto Tigre 1 Recibido El Lima Charlie 3 En espera De las unidades Lima Charlie 3 Recibido Tigre 1 Tigre 2 Regrupense En el punto De unión El Lima Charlie 2 Para Realizar un convoy A base El Lima Se regrupa Con ustedes Recibido De Tigre 2 Perdón Chicos Embarcamos Conservar Apoyo Los conductores Y los vehículos Y el resto Asalto Embarcamos En el RG De paquetes Nos vamos A la posición Donde hemos montado Las trincheras Un poco Más atrás A Lima Charlie 2 Lima Charlie 2 Venga Arriba 1 2 Dentro 5 Dentro 3 A gordo Falta un hombre Todos Dentro Todos Dentro Vía libre Para iniciar La marcha Lobo 2 Capasto de copiloto Adelante Lobo 2 Bueno Tampoco Interrobo Saben que Nos estamos acercando A la zona En el Hamid De Cruz Negro De huevo es negativo Replieguen directamente A base Lobo 2 Repliegue a base Copiado Estamos yendo por la Coño estamos yendo por otra ruta ¿Dónde vais? Sí es por la derecha Por la carretera A tu derecha A vos A la derecha A la derecha Que hemos venido Tigre 1 ¿Hacemos? Oye Chicos 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 El bloqueo La vestir Mira que no ve una mierda O sea Ve un 2% del camino Y tengo que Desde esta ventanita Cabrones Y no tengo gps Ni nada Yo es que voy leyendo Lo de Ya ya De amenaza de mina Y no hablo a la puerta Te lo leo Te lo leo Y tal Todos los objetos Bajo reposaciones Prácticamente Es esta Este camino Sin salir este camino Hasta que veas Sí sí A unos Si es por donde veníamos antes Es que al sur La ruta te lleva A punto bravo Con B Es que hay un caminito De cojones Hubo de Tigre 2 cambio Adelante Tigre 2 Bueno Creo que asalto volvente No tenemos Comunicación Con la formación Lince Recibido con Lince Estamos nosotros Replegar a la diferencia Dejame pasar un helicóptero Por encima de nosotros Seguís a las sombras Son caricias Del enemigo De buzo Informamos Que las enemigas Acercándose por el oeste Dejame pasar un helicóptero Poco fuego Poco fuego Nosotros seguimos En un camión Roger Ahora como nos encontremos Un tanque De los BTR Esos que no nos encontramos Antes Te van a flipar Voy oyendo explosiones Vosotros oís las explosiones Sí 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 A la derecha Bueno tú ya no pares Ya no sé cuál es la situación De retaguardia Si nos sigue todo el mundo Para toda la malla Mantenga las precauciones Hay forma aérea De que Tiene el contacto De un carro Por tu culpa Vais tos callaos Posible carro Globo 1 Entrando en un base Por zona norte Carlos Gracias Eso es el mono De la adrenalina Que habéis llevado Encima Dejamos en el puente ya ¿Este es el puente? Sí Sí Bien Por 4-0 Tigre 1 Cruzando el puente Pase Zona eco Pase Zona eco Dos minutos Cambio Mola Mola Los ruiditos Del vehículo Un cruje La china Está ahí Dando Lo bajo Más de letra Lleva a tonpar No ya Porque pensaba Que los ruidos Eran a tex Que nos disparaban Y andaba Loco Perdido El hombre Vale Chicos Aparcaremos Bien Nada Iremos a presentar Los respetos Al mando Y ya está ¿Percibido? Ok ¿Percibido? Ok Coño Estamos llegando ya Vamos al sur De la base Formamos conveniente Ah ya sé No estamos Hay que otra Está a la derecha ¿No? Sí Ya hemos llegado La última 1.090 grados Ya estamos en base ¿No? Sí Bueno Estamos en toda la base Aérea Que esto es gigante Tío Echa una cabezadita El último punto El último punto es la flecha azul Hacia el norte ¿Es esta? Por aquí Yo diría que es aquí Es aquí ¿Te has pasado? ¿No? Sí Es aquí Es aquí ¿Dónde está la flecha azul Hacia el norte? Cuidado con la marcha atrás Aquí le hice uno Para Pugo Habíamos perdido un hombre antes En el último disco Si quieres aparcala la sombra En algún sitio Lo que tú veas Y entonces todos Hasta que aparque el otro vehículo Nadie desembarca Que está además pegado a nosotros Demasiado pegado Abajo todo el mundo Cuidado con la marcha Vale chicos Los vehículos a vuestra espalda Formar una línea Como siempre Si lo preferís una columna Como referencia yo Venga Columna Columna chicos Venga Esa columna bien formadita Muy bien Pues avanzamos Venga Adelante Avanzamos Tira 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 Uy que no os pilláis Vaya lio se ha montado aquí no Pues si Se ha cargado la tienda Pero veis como basura Basura de papeles Ahí en el suelo Yo me he estado dando la birra ya En el mitad No No Ahora ya por allá Si creo Hay que puesta el sol Más bonita Vale MSX Prevenido rompemos izquierda Variación izquierda Tigre 1 Mantenemos posición Variación derecha Mira que guapetes Así me gusta Bien ordenaditas Bien aseadas Necesitamos una puta ducha Pasamos Pasamos Un puto calor De cojones Esperante Me pregunto yo Si le meto Con el calor de 50 Así A través A todos Yo creo Que a todos No Tengo hecho Prueba Que yo que no Vale Es verdad A todos No Vale Oficial al mando ¿Dónde está el oficial Mando en estos momentos? Legend Vamos a mando aéreo Vale Pues nada Mando aéreo Presentándome Respectos Tigre 1 y Tigre 2 Exposición Sin novedad Aquí ya estamos Aquí estamos todas Pues nada A tomarnos un bañito ¿No? Que hemos sudado Como putos cerdos Vale Permiso para romper filas Oficial Permiso concedido Permiso concedido Chicas Rompan filas A los barracones Y a una puñetera ducha Y a beber algo Un saludo a todas Nenas Sacar Buenas mansiones chicos Solo estrés Los rayos operadores No me llevan a matar Vale Bob Guarda Haz el safe Por favor Espérate Ok Dime Te he dejado A mis compañeros caídos Al lado del Joder Vamos A ver Armados Vamos a presentar Los respetos A nuestros caídos Están al lado De la tienda médica O alguno Como nos arrastremos ya Voy a ir Voy a ir Los que estéis Gracias por el trabajo Chicos Para que no haya Buen trabajo Para que no haya Descansar O Tirar unas Escucha Joder Creo que a todos Le estará mal Joder De Tiro Todo Recibido O sea A ver ¿Entendéis por qué no tenemos que estar contentos? ¿Eh? ¿Entendéis por qué aquí no se tiene que celebrar nada de una puta mierda? Y a las familias de esta gente De todos estos de aquí ¿Quién creéis que va a tener que ir a decirlo? ¿Eh? Eso es que se va a duchar No se ducha O sea Como ha caído el mando ¿A quién creéis que le va a tocar ir? Venga Que el sol está cayendo Y yo Esto es otro No la muestra Venga Rompan filas chicos Buena partida Un saludo a todos Un saludo a todos